Hoy nos encontramos con un caso bastante inusual. Hace tres semanas este dispositivo estaba en nuestro laboratorio para una revisión. Si mi memoria no falla, le dimos al cliente un presupuesto de alrededor de 70 euros para la reparación. Sin embargo, el cliente decidió llevar el dispositivo a otro taller. Y curiosamente hoy lo tenemos de vuelta con nosotros para intentar solucionarlo. Veamos qué sorpresas nos espera. Si te gusta el destornillador eléctrico que estamos utilizando, puedes encontrar el enlace de compra en la descripción del video. Si manejas un volumen de trabajo considerable, este destornillador puede ser de gran ayuda para optimizar tu tiempo. Vamos a retirar la antena superior. Y desconectar la batería. Esto es crucial para prevenir cualquier daño electrónico adicional mientras trabajamos con el dispositivo. En resumen, evitamos posibles cortocircuitos en la placa base. Primero notamos que se ha retirado una chapa de metal. Debajo de esta chapa se encuentran dos circuitos esenciales de la placa base, lo cual ya presenta un posible problema. Seguimos el proceso desconectando las cámaras y los flex restantes. Nuestro objetivo es liberar la placa base de cualquier conector o cable coaxial que pueda interferir con la inspección y reparación. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y aporta este granito de arena para este proyecto. Gracias. Para realizar una inspección detallada, vamos a utilizar un microscopio. Este nos permitirá ver detalles y posibles daños que no serían visibles a simple vista. Al inicio de la inspección, encontramos bolas de estaño de un considerable tamaño en la placa base. Esto sugiere que posiblemente se aplicó una temperatura excesiva durante la reparación previa. Encontramos otra bola de estaño de tamaño significativo. Alrededor de los componentes también se pueden observar bolas de estaño más pequeñas. Estos son claros indicios de sobrecalentamiento. Como siempre digo, una imagen vale más que mil palabras. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. En nuestro canal de YouTube, vamos a profundizar en cómo retirar correctamente los blindajes de las placas electrónicas. Para aquellos que están comenzando en el mundo de la reparación de móviles, les dejo un valioso truco que aprendí en Guangzhou, China, hace muchos años, directamente en los talleres de la zona. Para retirar un blindaje de manera efectiva, se debe aplicar una temperatura de 400 grados Celsius al máximo de aire y sin boquilla. Durante todo el proceso, debes mover la tobera de la estación en pequeños círculos para calentar de manera uniforme el blindaje. Al mismo tiempo, debes hacer palanca con un bisturí en una esquina del blindaje. Al abrir solo un pequeño hueco en una esquina, la chapa de metal se puede levantar con facilidad. La clave para no sobrecalentar la placa base está en la palanca, ya que de esta manera la temperatura de los circuitos integrados no llegará al punto de fusión. Aquí no puedo determinar si había o no un circuito integrado. Examinamos la memoria y el CPU y observamos más de lo mismo, bolas de estaño débito al sobrecalentamiento. Ahora vamos a conectar la placa a una fuente de laboratorio para evaluar su comportamiento. Como podemos observar, la placa tiene un consumo mínimo de 5 miliamperios, lo cual no es un buen indicio. Dada la magnitud del daño, la solución a este dispositivo requiere de un tiempo de trabajo significativo. Sería necesario retirar todos los circuitos integrados y esperar que ni la CPU ni la memoria estén dañadas internamente, lo cual, dada la evidencia de sobrecalentamiento, no es un escenario muy prometedor. También es esencial recordar que, aunque el propietario del dispositivo decidió llevarlo a otro taller y regresó con nosotros para una segunda revisión, cada taller de reparación tiene sus propias técnicas y habilidades. Yo soy Leonardo, este ha sido el video de mi canal, y espero veros en el próximo, un saludo.